El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado autorizó el pago extraordinario por riesgo de trabajo derivado de la emergencia sanitaria del coronavirus al personal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hospitales regionales, hospitales generales y clínicas hospitales que atienden a pacientes contagiados, informó Alfredo Ruiz Ochoa. quien es jefe de la Unidad de Atención al Derecho Habiente y Comunicación Social del Issste en Baja California Sur. Añadió que el Issste pagará el 20% adicional al sueldo base que establecen los tabuladores de sueldos autorizados correspondientes, cuya vigencia será del 1 de mayo y hasta el 30 de septiembre. Señaló que este incremento es aplicable al personal sindicalizado de confianza interino eventual de guardias y suplencias que laboran en el Issste y que están haciendo frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Finalmente, mencionó que en el convenio se deja claro que terminada la crisis sanitaria, se deberá de confiar con el porcentaje que previamente estaban percibiendo la subdirección de personal dependiente de la dirección normativa de administración y finanzas. será la responsable de efectuar el pago extraordinario por conceptos de riesgo de trabajo, por lo que los titulares y encargados de las unidades administrativas centrales y desconcentradas serán responsables de enviar quincenalmente la relación. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Daniela Pérez.